Pero no les tengo miedo, y lo voy a dejar muy claro. ¿Qué tanto miedo tendrán ellos que tuvieron que clausurar mis espectaculares? Señora Presidenta Municipal, cuando sea gobernadora, va a tener una amiga, no va a necesitar clausurar espectaculares. Voy a decirlo fuerte y claro. Sé perfectamente lo que nos vamos a enfrentar. Pero ya les ganamos en el 17, ya les ganamos en el 21, y les vamos a volver a ganar en el 23.